El Zamora Club de Fútbol se anticipa la llegada de la ola de frío polar con la instalación de una manta térmica en el área del fondo sur. La premisa, proteger el césped de las heladas y que el campo se encuentre en óptimas condiciones durante la fase invernal. Es una protección que buscamos para independizar un poco lo que es la hierba de las posibles heladas que nos pueden caer por la noche. Se coloca simplemente estirándola, dejándola en un sitio, buscamos unas sujeciones como pueden ser unas uñas de metal o bien un poquito de peso con unas bolsas de arena como es el caso que hemos usado. La manta sigue transpirando con bien el viento o bien el aire o bien la lluvia y lo que conseguimos es la diferenciación de temperatura que conseguimos de 4 o más grados aproximadamente de la parte superficial de la malla a la parte de abajo. Tras varias jornadas de fuertes heladas y ante las previsiones de frío que nos deparan las próximas fechas, la apuesta ya ha dado sus frutos y los jugadores han sido los primeros en comprobarlo. Yo creo que hay una gran diferencia, sobre todo en el portero, en la línea defensiva, en encontrarse un área en buen estado, en estado óptimo, en encontrarse un área congelado, helado. Al final, sobre todo en tema de estabilidad, de la arrancada, del querer girar, de frenar. Al final, lógicamente, con el campo helado tenemos muchos problemas para hacer buen pie, para que los apoyos sean buenos. Y la verdad que es complicado, con el campo helado se hace un poco complicado. El Zamora Club de Fútbol ha sido el pionero en la categoría a la hora de acondicionarse al frío invernal.